Una de las más importantes novedades del Salón de Ginebra vino por el lado de Volvo, que presentó su nueva XC60 que reemplaza al anterior modelo, que por nueve años fue el SUV más vendido en Europa. El nuevo XC60 tiene una tarea difícil, la de emular sino superar al modelo anterior, pero tiene con qué. Diseñado sobre la misma plataforma modular del XC90, el exterior muestra algunas características de ese, como un frente alto con la parrilla casi vertical y las luces de led que todos ya conocen como el martillo de Thor. Lateralmente sigue muchos de los lineamientos del anterior modelo, con las luces traseras muy esculpidas. El XC60 es uno de los autos más seguros jamás hechos, y para ello emplea lo último en tecnología de seguridad, con la última versión del City Safety al que han añadido un sistema que controla el timón en caso de una colisión frontal inminente, evitando o al menos mitigando el impacto. Pero no solo han hecho un auto muy seguro, sino también uno que entrega placer a los sentidos, con muchos elementos de confort y un interior minimalista muy de estilo escandinavo. Para la parte mecánica hay varias opciones, tanto en diésel como en gasolina, aunque es muy probable que a nuestra región solo vengan estos últimos, donde la versión más potente será la híbrida con 407 caballos, mientras que las dos opciones de gasolina tendrán 254 y 320 caballos respectivamente. En la presentación en Ginebra se definió a este auto como el vehículo que es lo perfecto para quien tenga un estilo de vida activo, y representa el siguiente paso en el plan de transformación que viene realizando Volvo.